¿Qué es el rey de la mina? 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 Al final, el rey de la mina es que al final estás a darme vueltas y vueltas y estás ahí y si trabajas y si no sé qué y si al final vas viendo un poco de dinero y te metes en el tarro, llegas a casa y estás comiendo y, ostras, me quedo callo por hacer, mañana tengo que... es que al final se te mete en el tarro, se te mete en el tarro. La mina al final es que es mina, todo el día mina. O sea, tú estás en casa y, ostras, se me olvidó aquello, a ver si mañana, aquel cabrón pasó aquello, a ver si mañana le mando aquello. O sea, estás en... Sí, te haces. Es que al final la sangre es carbón, todo es mina. No. 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 Bueno, pues vamos a dar una vuelta por la mina para que veáis cómo es el día a día de la vida del minero. Y vamos a mirar la rozadora, unos cortes, guías y bueno, un poco de todo. Lo que se nota es que se nota un fresquísimo. Y por el verano hace frío, por el invierno, calor. ¿El travesal qué es? El travesal, en realidad, ¿qué es? Porque atraviesa todas las capas. Las corta todas. Las capas están así. Hay aquí una, otra aquí, así. Y todo el travesal viene así. Y las cortas todas. Yo, mi primera idea no era trabajar en la mina. Marché para Asturias a trabajar allí con una empresa de construcción. Y estuve al paro dos años y no había manera de encontrar trabajo y al final tuve que venir aquí a engancharme en la mina. O sea que la primera idea era no trabajar en la mina. Cuando empiezas a trabajar con veinte años, pues basta, no hay mucho en todos lados. O sea, empiezas, empiezas. Entonces, pues vamos a probar. A ver cómo es eso. Y así empecé. Pues como acabé los cursos de COU, fui a la selectividad, suspendí. Entonces, pues no había otra cosa. Pues dije, pues, vamos a la mina. Porque, bueno, no había otra alternativa. La ganaba más dinero porque donde estaba no ganaba mucho dinero. Bueno, aquí vamos a... O sea, eso por ahí para abajo ya nada, ¿no? Eso por ahí abajo es la... Mira, enfoca para allá más. Es la raja. Por ahí es por donde se mete para explotar a la gente, para explotar. O sea, por ahí tiene que estar... O sea, una persona se tiene que meter por ahí para... Para rozar o para picar o para lo que sea, lo que tenga que hacer. La rozadora llegó hasta aquí. ¿Y cuánta altura tiene para abajo? 125 metros desde este piso al cuarto. ¿Ah, sí? Sí. Porque aquí son las capas colgadas. No es como, por ejemplo, en la zona del vierzo que son llanas, prácticamente. Son... No, pues con eso aquí baja el carbón por su peso. Aquí ahora, por ejemplo, empieza a rozar y el carbón corre por ahí abajo, generalmente. En cambio, en el vierzo tienen que poner pánceres porque cuando cae el carbón de la rozadora o del cepillo, claro, como no... como está llano, tendrían que... Tienen que poner pánceres para sacarlo a la galería. En cambio, aquí abajo en la galería, lo que lo veremos, ya hay una comporta donde se acumula allí el carbón, entonces, pasando los vagones, tú vas como antiguamente en el tren. Yo solo pensaba que se tiene que meter aquí por ahí para abajo. No sé si se verá bien, macho, pero... Esto es el corte de la guía. Esto es la capa, la capa del carbón. O sea, esta que es más brillante, es el carbón, ¿es lo que vale? Esto es el carbón, lo que sube arrancando la rozadora. Y esto otro, luego se va apartando la tierra, se aparta, se quita. ¿Esto de aquí para allá no va a seguir o sí va a seguir? Sí, 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 sí. Esto son unos metros que... Pero igual hay 200 metros más de galería. Claro, esto es lo que se avanza un metro diario, ¿no? Ahora viene Barrenista y... Fora ahí hace, por ejemplo, 18, 20, los fores que crea oportuno, y luego se dispara y avanza. Eso 100 metros, ¿por qué va? 125 metros. Joder, todavía es un trabajo, eso te lo ha jugado bastante duro para sacar, no sé, ¿sabes? Sí, que da la impresión de que es mucha labor, que es mucha labor, falta poco trabajo, falta poco producción. Carbón, claro, carbón, es que... Ya, bueno, cuando se llega, cuida toda. Hay sitios que va toda la galería en carbón, ¿eh? Hay capas que van todas en carbón. Pero esta no, esta... Porque esto de fácil tiene poco. Yo creo que el peor trabajo que la mina es el picador. Pues por el sistema que tienen que trabajar durante un tiempo bajo tumbados, condiciones malas, desuosas, calor... Es el peor trabajo que yo creo que para mí, para mí. Y me hacen todo igual. Lo más costoso es el de picador y el de postear. Postear los techos, que vaya bien. Cuando estaba de estemplero, pues ahí sí. Fueron dos años que cuando el tajo va bien, todos son flores. Y cuando va mal, pues llegan las hostias. El que pone las puntalas. Cuando danza cepillo, el que postea. Es el posteador. Porque va estrecho, va mojado. Es que mojado... Una cosa es decirlo cuando te dicen... Una cosa va estrecha. Dices, va a mí de 40 centímetros. Y otra cosa es que tengas 30 metros de 40 centímetros, pero mojado, mojado, mojado. Y no te mueves, porque ya te acuerdas de... Podemos decir más. Y encima, pero mojado, que cuando sales, es que no te reconoces. De lo mojado que vas. Y tiritando, o sea, porque la ventilación es fresca. O sea, sales tiritando. Y luego, claro, en julio, catarro. O sea, no te lo crees. Sí, más bien mojado, casi siempre. Hombre, a lo largo se nota. Y es que, bueno, te dan trajes de agua y cosas de esas, pero no lo aguantas. Yo, por ejemplo, yo iba a pelo. Con la funda, con la ropa que llevas y bien. Porque el traje de agua te humedece más. Te mojas más. El sudor transpira al cuerpo. Plástico. A ver cómo hay que bajar. Cuidados de la... La irla es... A ver, ¿dónde te sucede? A ver, ¿dónde te sucede? Vale, a ver. Esto es jodido, eh. Mira, ¿qué tal vas, hija? Bien. Hostia, a ver si qué se ve aquí. Con tanta luz. Aquí, ¿quieres hablar con la arriba? ¿Se oye? Tiene que ir para arriba. Dale por ahí. Que la des para arriba. A ver, va para arriba. Ahí va. Para que veas en qué condiciones tienen que estar aquí abajo. Ocho horas. Aquí tienen que estar las ocho horas aquí, ¿no? Ocho horas tienen que estar aquí. Aquí tienen que estar toda la puerta. Sí, sí, sí. O sea, es que en esta posición. Es que los señores... ¡Vamos! Estoy jodido, realmente jodido. Estábamos en el templillo y era la hora de salir. Iba la rampa muy estrechina. Me acuerdo bien que estaba en un tajo que no libraba el casco, la visera del casco. Aquí había que ponerse la cabeza de al lado. Y para postear poníamos un racho, un trocin de madera así de pie. Y estábamos nomás para sacar el material de atrás con un alambre, con un hierro largo. Pues ibas corriendo el material para que no lo quedara enterrado. Y estabas todo el día tirado allí, pero así con la cabeza de al lado, porque no libraba la firma del casco. Y a la hora de marchar, me acuerdo bien que, claro, estaba toda la rampa hondida por atrás y quedaba un pasillín pegado al cepillo. Y al pasar por un ripador, que el ripador como levanta un poquitín del suelo, pues claro, estaba estrechín. Pío estaba más fuerte que yo de aquella, con traje de agua puesto y todo. Claro, ibas con las manos por delante estirado, para librar la cabeza así de al lado. Y él iba así, el cable lo llevas aquí de la lámpara, se le enganchó al ripador. Meca. Y tiró y claro, quedó trabado ni para adelante ni para atrás. Estuvimos ahí lo menos, una hora lo menos. Y claro, si te pones nervioso, pues hinchas y empiezas, y Pío empezaba a cagar en todos los cacharros, que aquí mueres, aquí ahora quien te saque. Y claro, yo estaba detrás y por arriba no había nadie. Yo no podía pasar, porque era tan estrechín aquello, que no puedes pasar y quitar el cable, y te había estado detrás. Y yo calmándolo, Pío, tranquilo, joder, cálmate un poco, que tranquilo, que no hinchas, a ver, ya saldrás. Y que no, que yo muero aquí, me cago mi madre, Pío, me cago un día, empezaría voces allí. Pues tuvimos de una hora hasta que ya fue calmando, y al final calmó y a base de tal, pues soltó el cable y salimos. Pues tuvimos ahí una hora ahí jodidos, eh. Yo ya sé, eh. Yo podía tirar para abajo, no podía dar vuelta, bajaría de culo, pero él estaba enganchado allí, y no vas a dejarlo allí solo. A ver, van a barnar, es un equipo de barnar, que consta del martillo y una columna neumática, y ahí hagan el fuerte y van a hacer agujeros para, luego se dispara y para avanzar para mañana. A ver, ¿está? Pues eso es agujero. Ahí se hacen agujeros en el carajo. Luego se viene con la dinamita, se ataca y se dispara, y luego de mañana, se queda con la tierra, con el mar. Y otra vez lo mismo, se postea con un espadro, y otra vez el mismo ciclo. Se llama hacer ciclo. Hace, pues en el 2002, estábamos yo y Manuel Ojea, allí en Santa Cruz. Fuimos a hacer nuestro trabajo, a hacer la limpieza y demás. Y entonces, pues bueno, pues había un pinchazo que iba a calar donde estábamos trabajando. Y entonces, pues bueno, pues, sabíamos que iba a calar porque estaba Miguel y César, había metido la barrera, la habíamos cogido, y sabíamos que calaba ese día, esa hora. Entonces, bueno, ellos hicieron su barrera para hacer el pinchazo para que calara, metieron la dinamita, todo más, todo preparado, y entonces avisaron al vigilante de famoso que allí, que no dispara, que iba a calar. Y entonces, pues bueno, pues el hombre, pues se ve que como era menos veinte, menos cuarto, el hombre se puso, se ve que como tenía que hacer el trabajo más, fue y disparó el pinchazo. Disparó el pinchazo y a dos metros cincuenta, tres metros, yo y Ojea estábamos allí mirando como calaba el pinchazo, como salían las piedras para arriba y hacía la sobrecarga, y yo le dije, Ojea, ¿qué tal te va? Y Ojea dije, hombre, tú tranquilo, que tú además se ibas a ser el vigilante, me quedaba, pues no sé, un año para hacer la categoría vigilante. Pues le dije, tú tranquilo, compañero, que tú tranquilo, que la vas a firmar dentro de un año, joder. Dice, hoy salvamos, es que el hombre, el hombre estaba, dice... Nos apillaron, nos dispararon. Nos dispararon y a dos metros, y estábamos haciendo los cálculos de... Sin saber que estaban ahí ellos. Estamos haciendo el cálculo de la prejubilación, y en los cuadros están marcados allí, con el bolia de blanco allí, pues tú tienes tanto y yo tengo tanto... ¿Cómo vas a lo jubiláis ahí dentro? Y como dijo un vigilante, que ya estaba prejubilado, dijo, si eres los primeros y los últimos en ver que hará un pinchazo. Anteo Barrenais hace su agujero, y aquí se mete la dinámita. Al tumbar tú ves tú 30 agujeros. Sí, más o menos. ¿Y cuánta carga la dinámita más o menos lleva? Pues eso, cada cartucho de dinámita tiene 25 centímetros, pues... Seis, siete, seguro. Algo tienes que meter así a la dinámita. Para la dinámita luego hay que meter un cartucho de arcilla para atacar, si no saldría por la... al disparar saldría por la boca para atrás. Ya se hace falta para aguantar. Sí, también para controlar. Yo creo que sí que mejoró la seguridad y todo, porque, hombre, cuando empezó la mina pues no había los adelantos que hay ahora, y entonces está mejor, más mecanizado y más moderno ahora que antes. Si lo piensas desde fuera, se apreciaría algo más. Pero claro, ahí dentro, la aprecias menos. Pero sí, sí, se han avanzado en cosas, en material sobre todo. Que antes había algo menos, que era algo más. Bueno, y luego se habla con mi padre, o hablas con tu padre y tal, pues claro. Empiezas a pensar, esto antes había, tenemos, antes no tenía nada, tenemos esto. Y eso pues lo piensas después. Pues vamos a ver, no ha mejorado en el tema de galerías, vías y cosas de esas. Pero ha mejorado porque hay cepillos, que se postea de otra manera. Y antes se posteaba madera, que ahora actualmente también se postea en algunas madera. Se hacía el mismo servicio y aguantaba en los míos. Sí, sí, sí. Hombre, aguanta menos porque la madera pudre y no es. Pudre y con la humedad y pasa el tiempo. Pero antes era así todo. Antes eran carpinteros, porque hacer engajar esto, hacer aquí... Parece ser carpintero. En vez de minero, también. ¿Esto de qué año es? Pues tú llevas 25 años, tranquilo, a ver. Pero aún así el capataz y los otros y... Y Juan, si pasa algo, yo soy los responsables, ¿o qué? Sí, 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 sí. En principio, bueno, ante... Ante un accidente, pues hombre, la mayoría son portuitos, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, que sí, que en principio no hay algo. Bueno, solo los... El primero, el vigilante. Porque, claro, por el primero están los vigilantes. Después de las plantillas, creo que va a estar. Cada grupo de gente, por ejemplo, los postradores por la tarde, cuando vengan, cuando esos vienen por la tarde a lo mejor, pues es un vigilante pues con cinco, seis o ocho, los que vengan, o diez, los que vengan, si es una capa, si son dos, lo que sea. Como accidentes siempre sin evitar, pero bueno, vemos que es... Hombre, claro, en un trabajo así, pues es casi imposible que no hubiera, ¿no? Porque ellos, bueno, que estaban en la galería, y estaba este chaval, ¿no? Y entonces hubo un hundimiento de la rampla, y claro, fue el tanto el estrueldo que metió, el ruido y digamos, pues no sé, como si fuese... Yo también tendré, porque como si fuese la sensación del aire o del eco, ¿no? Que el chaval, después incluso, tuvo que coger la baja durante algún tiempo, ¿eh? Porque lo que tenía en realidad era miedo. Normalmente no, porque no lo piensas, entras y no lo piensas. Pero una vez que estás ahí en el tajo, por ejemplo, picando y... O por la galería, y sientes el estruendo ese cuando empieza, que viene una, que tira la rampla, que viene un derrame o algo, empieza a sonar aquello a bramar, y sientes romper la madera, y sientes aquello... Yo qué sé, hay veces que sí, que te metes contra el carbón, te apretas y dices, me cago, no me pille aquí. Porque es jodido, es jodido pensarlo y verlo. Y estar ahí en la rampla y ver un diesel casi hasta pegado a ti, que baja todo, y estar allí, callado allí... En aquellos momentos, yo qué sé, se pasa mal, ¿eh? Que diga que no, pero yo creo que es el instante aquel. Luego pasó, una vez que se hundió, ya lo tomas a broma, ya te ríes con el compañero, ya pasó aquello. Pero creo que sí, que más de una vez se pasa miedo. Yo voy allí al trabajo, con el compañero, y digo, bueno compañero, hay que hacer lo que hay que hacer. Está mal, está bien, pero bueno... Así que no tener miedo, le digo, tú échale dos cojones, como decimos aquel, mira pa'lante y... Pero es duro, es duro porque... Cuando ves cosas un poco renegadas dices, qué tajo más hijo puedo tengo hoy. Y dices, hoy, y mañana, y pasado... Y hay gente que... Que los tajos huyen de ellos. Que no va. Pero... Tiene muchas veces en la cama, cuando estaba en la cama y llegaba a la hora de levantarse, lo pensaba. Digo, cada día casi me dan ganas de quedar en casa hoy, está aquello jodido. Que vaya otro escornarse allí. Pero el pueblo piensa y le dices, joder, es que también, que vaya otro por el tajo tuyo. Pero a veces pasas más. Cuando sales, que cuando estás allí. Hace un año, así, vino un tirón. O sea, empezó a apretar mucho aquello y la rampa era muy alta, muy alta, muy alta. Y empezaron a pegar... Y llevábamos unos llarros larguísimos. Empezaron a pegarnos contra otros. Pum, 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 pum. Y se hundió de echar por el cepillo. O sea, llegó el hundimiento desde atrás hasta el carbono. Ese cepillo se paró. Pero... Cuando estábamos allí, o sea, miedo. Corríamos como ratas. Unos para arriba, otros para abajo. O sea, como podíamos. El miedo lo pasas cuando sales. Y lo piensas. La que nos libramos hoy. Increíble. O sea, lo piensas después. Ostras, lo que pasó. Ostras, lo que... Es cuando dices tú. Ostras, lo que pudo ser. Lo que pudo ser. Piensas, pues, muchas cosas, joder. De que vas, pero no sabes si vuelves. Hombre, el que está habituado, a lo mejor a la mía, pues a lo mejor no lo hace tanto, tal. Pero a mí eso, pues, me parecía lo más normal del mundo. Y una persona después de una jugada de esas... Claro, coja mía. A lo mejor una persona como Calle, pues a lo mejor... Pues a lo mejor, yo creo que si se hunde, está ahí, y se hunde una rampa, y está cerca, y lo ve y tal. Hombre, al día siguiente, pues, vuelve a entrar la mía y no pasa nada, ¿no? Pero yo me imagino que alguna pregunta te harás, o no, Calle. Venía a las cinco de la mañana a trabajar. Bajamos por el taller y ya estaba malísimo, ¿eh? Y dije yo, no empecéis a rozar hasta que suba yo, luego otra vez a las ocho. Voy a bajar a hablar, todavía estaba con Eloy. Hablar con don Eloy. Nada más pasar yo para abajo, le dije, estaba Luis Altuarcas, y dije, Luis, no pases del ramro para arriba. Llegó un, nada más pasar para abajo, amigos, cuando vinimos a las ocho, ya estaba todo hundido. Bueno, pues, en ese rato, cuando está todo hundido y dice, me cago en Dios, si a lo mejor por media hora o por quince minutos me pilla a mí ahí dentro. Cuando rompe la mano tienes la piedra encima y no te la quitan de encima, así, de acá ya sí que tienes, de acá ya sí que piensas tú, y dices, ¿ahora si baja más? Hombre, ya no, te digo, tú si llevas a unos tías y tomás, ¿no estás? Joder, más vos. Ahora el problema es, Dios lo sé, que significa que lo pensé alguna vez, que estés ahí y que no te saquen, y que estés... Y que estés consciente y que sepas, eso es, y que estés palmando poco a poco y que te des cuenta de que, y que no te saquen, y que no te saquen. Si llevas a unos tías, no te interesa. Yo con 22 años casos me cayó en una caída costera. Estuve en Madrid sobre cuatro meses en Camal, una doble ruptura de pelvis, más el tiempo que llevo en recuperación, que casi fueron dos años. Un accidente que, como dice aquél, pues, de cada cien, sólo uno. Como llevas poco tiempo en la mina, pues, allí, pues, entras como el chico fuerte, del delante, que no tienes miedo a nada. Entras, ¡ah! Aquí no hay nada. Aquí tú trabajas para adelante, tiras para adelante y punto. Pero cuando llevas la hostia, como dicen aquí en los pueblos, luego ya tienes un poco más de cautela al respecto. Y sabes lo que después ya conlleva las hostias que llegan a la mina. La verdad es que poco recordé, porque sólo la caída, la hostia. Luego, entre los compañeros me sacaron. Como decían ellos, miraban para arriba y decían que aquello estaba a punto de caerse. Entonces, pues, no sé, pues, no piensas. Entonces, pues, te sacan, no sientes ni padeces, ni las piernas las sientes ni nada sientes. Y dices... pues, la gente dice, piensan, ¡puff! ¡Puff! Vaya hostia lleva. Como el tiempo que es, o la gente, pues, cuando ve un accidentado, ve que puede tregar tu vida. Pues, lo que te hacen, pues, no miran otro sistema, cogen. Te meten en la camilla, te meten en la cinta, para arriba, te para la cinta, te cambian de cinta, te suben para arriba y es lo que hay. Y tú, pues, ay, 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 y como si te padeces, pues bueno, creo que desde abajo, desde la cintura abajo, lo demás da bien, lo demás no sientes. Entonces, pues, bueno, dentro del CAVE no piensas. Dices, respiro, miro para el cielo de vivo, y dices, bueno, pues hago. Bueno, vamos a bajar por un taller. Está posteado con madera. También se puede postear con puntalas hidráulicas, pero bueno, está posteado con madera todo. Y vamos a bajar 125 metros monte abajo. Así que cuando queráis. Bueno, yo tuve un accidente, pues, trabajando, picando. Fui para un tajo que no era mío, yo estaba de, al que me tocaba de ayudante de Rampla, porque sobraba un picador. Y ese día faltó un compañero, me toqué para el tajo de él, con la mala suerte que, pues, estaba el tajo rajado. Seguro me iba picando, iba posteando en doble hilera de madera, y, pues, es igual, se vino del medio de la madera, cayó encima. Tuve la suerte que en aquel momento me fui a agarrar una puntala, me doblé un poco, y me pegó en la pelvis, me rompió la pelvis, la uretra, y, o sea, me despidió fuera, que no quede de abajo, porque si quedo de abajo ya no lo cuento. Y conseguí con el casco hacer señas y paró el Panzer, porque si no, pues, quedaría allí, yo qué sé. Y empecé a voces, ya vino un compañero de arriba, y, pues, ya me quieren sacar, pero, claro, con lo que pasa, que con la prisa de querer sacarte, pues, lo que no miran es si tienes algo roto, no tienes nada roto. Entonces tiran de ti, y como sea, para sacarte de allí. Y, claro, una pelvis rota, pues, empecé a voces normal, y que me dejaran a mí solo, a mí solo, y yo solo bajé, había unos 15 metros, bajé a la rampa de rastro, yo solo, pues, unos 15 metros, más o menos, para que no me tocaran, porque andaba mejor yo solo que no, que me tocaran ellos. Y luego me echaron una camilla, y lo que dijo Quimero, me subieron por una cinta, me montaron una cinta hasta afuera, pues, y por aquel momento lo que pensaba, yo qué sé, yo pensaba que quedara inútil de la cintura para abajo, porque yo las piernas ve que no las podía mover, que quedaba mal, que digo, veo, quedo paralítico en una silla. Y luego encima, claro, me rompió la uretra, pues, tenía unas ansias no ganas de orinar, tenía la vejiga, pues, a reventar, y no aguantaba de dolores, y me mareaba y todo. Entonces yo lo que quería era orinar, claro, y hacía fuerza para orinar, pero, claro, al llegar a la ruptura de la uretra, pues, via las estrellas, empezaba a voces, me quedaba, me desmayaba, me bajaba la tensión, me quedaba allí. Entonces me llevaron, pues, me llevaron a Ponferrada rápido, y, pues, allí sí, el médico, claro, me hicieron pruebas antes de hacerme la vejiga, y por eso, que me mareé dos, tres veces, me perdí hasta el sentido. Sí, mira, escucha, no sentís, ¿eh? Si estás un rato callado, suena, suena. De que cruja. Sí. O sea, va rompiendo la madera. La madera va rompiendo, y luego va cayendo el techo, ¿eh? Va cayendo el techo entre las llaves, que es lo bueno, que no pase al corte, porque, claro, si pasa al corte, si tú no en el taller, ya tienes un problema gordo. Lo bueno es que vaya hundiendo, y aquí, como veis, ya viene hundiendo, hundido el corte, casi. ¿Eh? Y esto son las llaves. Las llaves. Las llaves, vas haciéndolas, tienes que hacerlas rapeadas, no puedes hacerlas enfrente de una de otra, tienes que ir haciéndolas, por ejemplo, si hoy haces una aquí, mañana haces otra un poco más arriba, otra un poco más abajo, y dejando un hueco para que cuando venga, cuando rompa toda la madera, que vaya cayendo, si no, igual se te pasa el hundimiento todo al corte. Claro, claro. Esto es el bastidor. Esto es el bastidor al muro, ¿no? ¿Y la pieza qué es? Esto, esto es la pieza. Esto es una pieza. Esto es una pieza. De pino, generalmente. El bastidor, el muro. El bastidor que es lo que va abajo. Y eso es. Y el racho. Y lo que se llama racho, que es el techo. Y lo que va de arriba abajo para poner la pieza de un tablón. Un tablóncillo, sí. ¿Y esto cuánto peso está sujetando? Pues eso es el tablón. La montaña entera. Mejor no lo pensemos. Una mamposta de anclaje del cepillo, que es hidráulica y trabaja 200 kilos de presión de agua, para saber que es subirla al techo. Y estaba sujetándola para... Eso supone que, según la seguridad, según la empresa, eso no puede romper. O sea, eso tiene que aguantar más presión. Pero estaba sujetando la mamposta, es hidráulica. Y según va subiendo el vástago, revienta el retén. Estaba con él... Pfff... Cogido, para ponerla en el techo. Y perdí, pues, el óvulo derecho. Me cortó la nariz por el medio. Me rajó esta parte de la nariz. Me cortó un ojo. Me tuvieron que quitar de un brazo para poder reconstruirme la nariz. Y en esos momentos... Tú sientes la hostia. No tienes ningún dolor. Tú sientes la hostia. Un hostiazo... ¡Pam! Y ves que todo es sangre, que todo es sangre, que todo es sangre. Pero no te duele nada. O sea, no te duele nada. Hasta que estaba lo mío. Un chico ahí de Santa Cruz. Me dijo, hostia, ¿cómo estás? O sea... Yo noté la hostia. Y pensé, pues, o sea, una hostia en la cara. Pero no noté... No sabías bien... Todo. Todo el desperfecto que tenía en la cara no lo noté. Hasta que dije otro, hostia, ¿cómo estás? Y saqué el pañuelo, lo puso en la cara. Y cuando se leí para afuera pensaba yo, ya te empieza a doler. El ojo se me... Bueno, ya no veía porque ya al cortar el... Al cortar por aquí la cara, pues ya el ojo se me cayó el párpado. Ya no veía. Pues ya dije yo, hostia, ¿cómo estaré para... Para no ver ni para... Uff. El primer accidente que tuve, una chorrada, unos puntos, Una pierna, llevaba trabajando 15 días. Y cuando salía estaba a punto de llegar y pedir la cuenta. Sin embargo, este, que fue un hostiazo, Que no me perdí el ojo de milagro y la nariz quedó como quedó, Pues no pensaba eso, o sea, pensaba en... Uff. Pues a ver cómo quedaré y tal, para ver cuánto tarde estaré en casa Y luego ir a trabajar. Hombre, luego la presión, cuando es alta de 200 kilos, Si es de 50, va, pero si es de 200... Ya tienes un respeto, cuando vas a necesitar un... Una mamposta, un latiguillo y tal, ya lo piensas. Y dices, voy a apartar la cara, por lo menos apartar la cara... Por si acaso. Y apartas la cara, ostras, si la apartas, por tu cuenta. Tuve que volver a hacer más operaciones y a hacer más injertos, Tuve que volver a... al ojo, pero... No pensaba en... O sea, desde que vuelves el primer día, vuelves otra vez al sistema Y ya te llaman de la mutua. Oye, tienes que volver a... Ostras, es verdad. Pero ya se te olvidó la hostia, se te olvidó... El primer día, ibas con la cara allí... A la mutua, que son... Unos veterinarios bien... Me cosieron toda la cara, sin anestesiarme... Me cortaban de un brazo y me iban... Y me recuerdo que decía el cirujano... Nada... Este chico trabaja en la mina, va aguantando. Y el tío cortándome el brazo, cosiéndome la nariz... Y... Y tú aguantando. Y no decías ni pío, claro. Ni pío. A ver... Mira, chaval, graba todo el sundido, macho. Mira lo de las llaves. Mira por ahí. Mira, esto se va hundiendo, ¿no? Sí. Cuida que hay una rota. ¿Cuál es la rota? Esta está rota, la que te apoyaste con la mano. Pero tuve un accidente bastante gordo. Que me pegó una traviesa en la cabeza. Pues nada, estaba en el tajo repartiendo en mi tajo la madera. Y... Y bueno, una vez que tenía la madera repartida... Que yo me recuerdo, porque yo... Me sacaron de allí y... Que no me acuerdo, no me acuerdo de nada, ¿no? Yo sé que estaba en el hospital y tal. Y bueno, repartí la madera en mi tajo. Y cuando tenía la madera repartida, estaba haciendo unas llaves. Cuando me quedaba una última llave, yo sé que sentí un ruido por el pozo. Y pensé que era el escombro el que me bajaba. Me pegó pues una traviesa en la cabeza. Supuestamente fue una traviesa. Y marché por el pozo abajo hasta que me la sacaba. Pues en ese momento no sentí nada. Un dolor, pero... El dolor de pegarme. La materia que me pegó en la cabeza. Pero después perdí el conocimiento. Bueno, en ese momento pensé que se hundía la rampa. Donde estaba yo. El tajo que estaba yo. Pero después yo no me acuerdo nada más. Ahora ya se ha juntado lo que es. Esto es el techo. El techo de la capa. Y esto es el muro. Ahí ya se ha juntado el techo y el muro. Ya rompió toda la madera. Y cayó el techo todo. Y es como tiene que venir... O sea, para que venga alguna cosa. Porque si queda mucho hueco para atrás, cuando pega el golpe igual pasa y te hunde el corte. ¿No entiendes? Entonces lo bueno es que venga hundido como viene así. Cuatro o cinco calles por atrás, tres... Pues estuve un día y medio. Sin conocimiento. Cuando lo recobré preguntaba por mi compañero. Porque yo sabía que tenía el compañero lo mío. En un tajo un poco más abajo. Pensé dejarlo porque lo pasé muy mal. Físicamente, psicológicamente, de todo. Pues de baja sigo todavía. Actualmente. Estoy en recuperación, vamos. ¿Esto es la rozadora? La rozadora la metí en el nicho. Y ahora habría que picar otro nicho para adelante para cuando se bajara el día siguiente volver a meterla allí. Y esto está empiquetado el techo para que no se caiga el techo. Ahora tendrías que poner estas piezas, ponerlas aquí. Un tablón y tres piezas por ahí. Y con el martillo de picar, picarle para adelante para cuando bajara el día siguiente se colara para allá. Bueno, estábamos en el tajo y nada, estaban picando. Yo estaba cambiando unos pozos y él iba a recuperar unas vigas unas vigas para avanzar al corte y de repente sentimos que, vamos, que tiraba, ¿no? Pues la rampa tira. Claro. Y después yo estaba recogiendo allí una manguera y eso lo sentí. No lo vi porque está saludo tuyo y tal, pero, bueno, con la luz, ves, pero había más luces por allí y tal, pero en ese momento una polvareda y... Sí, sí, él se mató. Bueno, pasé miedo, claro. Miedo... En esos momentos, porque, oye, ponerle capacitas y tal, pero es lo que hay. ¿Hace mucho tiempo eso? Pues era unos cuatro años o así. Cuatro o cinco años. Cinco más bien ya. Pues nada, yo estuve en Benvibre, pues estuve, los primeros años, estuve en el lavadero haciendo las tareas de afuera y tal. Y yo estaba, pues, sacando escombro con la pala y con el camión descargando las torvas y tal, vaciándolas. Y cuando subí por la escalera y arriba donde estaba mi compañero lavando el carbón, pues nada más entrar pa' dentro del lavadero me lo encontré allí, con el jaseito enroscado y un vibro que lo había pillado y lo estaba ahogando. Bueno, lo había ahogado. Bueno, hemos bajado por la rampa, ¿no? De 125 metros. Que la rampa era, habíamos quedado, que era donde estaba la arrojadora y venía al fondo el carbón. Y entonces llegamos al final y el carbón cae aquí. El carbón cae aquí, es lo propio peso, y esto se llama comporta y es para cargarlo. Aquí se carga para vagones. Abres esto y pones los vagones debajo y vas cargando, pues así ya está. Está rampando ya dando 230, 240 vagones todos los días. O sea, el día 240, 230 vagones hay aquí. Todos los días, sí. O sea, la rampa es muy buena. Yo es que el 5 de mayo del 84 fui mi accidente. Y el 19 de noviembre del 84 fue el accidente explosión del Rally Sur. Allí perdí, pues, mis compañeros que trabajan con ellos. Nadie sabe cómo fue, si había poca ventilación, si había mucha ventilación, si fue un fallo porque decían que si había el señor Manuel Tejón que había andado allí en un cofre de corriente, la chispa, al final, pues, la ilusión fue que fueron, no tal, nueve compañeros. Gente muy joven, gente joven porque tanto los picadores como los ayudantes de eso, chicos de una media de 22, 24, 26 años, compañeros muy majos. Y la verdad, pues, la gente dice que, bueno, el problema, pues, ¿qué pasó? Pues falta de seguridad. Unos que sí, otros que no. Nunca jamás se me dio el risu allí en combustibles. Yo llevaba con ellos casi, casi trabajando con ellos casi, casi ocho meses y nunca se vio que ninguna máquina midiese, pues, si había falta de... Como dicen, ahora he visto máquinas del CO2 ese famoso, el risu ese el otro, pues allí, aparatos de esos de medición del risu, nunca los hubo, nunca los vi. Ni vigilantes, ni jefes, ni nada. Entrabas, trabajabas, ahora sí, en el piso 17 siempre hizo mucha, mucha calor. Nunca jamás en mi vida he visto un calor no sufocante como aquel del 17. La seguridad allí, pues, como nunca pasó nada, pues, para adelante, para adelante, ocurrió el problema ese y con eso llevó, pues, la verdad que se perdieron ocho, nueve, nueve vidas y la empresa fue de... de habitada, se hundió. Y dicen, no, que no digan que hubiesen máquinas, ni medición, ni nada, porque allí no se media nada. Ni vigilantes, ni que patas, ni nada, no tenían aparatos para hacer las mediciones oportunas. Y después, sí, después del accidente, yo trabajé después de dos años del accidente allí, en el mismo grupo, en el río, y entonces, sí, luego se llevaban todos su aparatito de medición y cuando estuvimos en un tajo allí, en un moderno, el nuevo, del 18 a 19, medían y cuando veían algo que no estaba bien en el tajo, pues estaba haciendo la chimenea y veían que no estaba bien, pues no había ventilación para afuera y marcaba el aparato, y me sí marcaba el aparato. Y la gente, pues admite, si no había agua y no se veía al compañero a un metro, como Arzada Rusa, que había, si estábamos picando y yo, mi compañero, el picador, no lo veía, paleando el carbón y él picando, no se veía, la cantidad de polo que había. Y no mirábamos si estaba el agua enchufada para que el agua, pues había un fallo de un mecanismo, no sé eso, para no parar, lo único que puede es la producción. Como por si un producción cobramos, pues todo es parte. Y los jefes además te decían, no, no, eso se arregla mañana. Hoy vamos a ver si sacamos la producción y mañana se arregla. Y así, un día, otro día, otro día, y no se puede. Yo bajaba, como siempre, a la protección a Ponferrada y entonces, pues cuando puse, como siempre, yo me puse la rueda puesto a la radio, pues salió la noticia de que necesitaba ambulancia o qué, porque no sabían el qué, en una mina de Favero y entonces, pues no sabían los orientados que había ni nada más. Y luego, al cabo del día, pues se ve viendo que era una explosión de Gisú, de que no sé cuántos muertos había, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, claro, ahí la gente, pues como todo, o sea, la gente se fue ahora juntando a la boca mina y a ver lo que pasaba, a ver lo que había, a ver, porque nadie sabía nada. Ni los jefes, ni los subjefes, ni los ingenieros, ni nada, ni vigilantes, porque claro, una explosión que no podía entrar, el piso, 17 y entonces, pues luego, pues al cabo de la jornada, pues empezó a ver lo que había. Yo si no hubiese ese, mi compañero que me cambió mi puesto de trabajo, el chico, el último que murió, el de Tomrio, a ver. Pues la verdad, dice, bueno, pues quizás, si en el primer accidente, cuando me cayó la vez en el costero, salvé, aunque lo pasé mal y como dice compañero, que los accidentes son jodidos, te sientes mal, sufres, dolores o más, y luego, cuando ves que llega el día 19 y te encuentras con el percance así en total, dices, hostia, pero macho, aunque la hostia fue grande, no sé, si hubiese salvo en ese. Para mí, la mina es un destino y yo creo que todo el mundo tiene su pequeño destino y el día que toca no se escapa. Es que el que trabaje la mina al final lleva una hostia fijo. O sea, tú trabajando la mina tienes que llevar a narices. No conozco a nadie que diga, no, he trabajé la mina 25 años y nunca llevé una hostia. Nadie, todo el mundo, es que todo el mundo. O sea, yo llevé, el que venga detrás llevará, los que fueron delante llevaron, los padres llevaron, o sea, todo el mundo sabe que va a terminar. O sea, si entras y piensas eso, ya no entras la mina. Eso luego lo piensas cuando estás dentro y al final, pues, te mentalizas, o sea, si trabajas ahí, te va a tocar alguna vez. Que sea algo lo más leve posible, claro. Solo piensas saber cómo puedes ganar más dinero. A ver si trabajo más, aquel puesto que se trabaja más, se gana más. O sea, la mina se va por dinero. Solo se va por eso. Por dinero. Nadie piensa que si entro a la mina me voy a retirar antes, si voy a entrar a la mina me voy a... No. Tú vas a la mina a ganar dinero. Salir y entraba ya. Entraba. Bueno, y poco a poco va acabando nuestra visita al interior de la mina. de cuando nos hemos dado cuenta del esfuerzo y trabajo que estos hombres tienen que hacer todos los días. Hemos sido doctorios del peligro que se corre, hemos sido por una rampa que hemos visto derrumbamientos, hemos visto una rozadora, hemos visto hacer un agujero para barrenar, ha sido la visita totalmente completa y yo por mi parte decirles que preferiría no tener que trabajar en la mina. Admiro a estos hombres que se ganan la vida todos los días entrando en el corazón de la tierra y jugándose el cuello porque créanme se oyen muchas cosas raras y esto asusta de verdad. ¡Gracias! De principio pues no me gustaba. Entrabas y hostia nunca eres joven y entras y tal pero una vez que te adaptas haces tu trabajo rutinario y tal siempre con vista porque la mina siempre que actuar con vista no es la fuerza física es la vista. no lo sé no volví pero yo creo que algo de miedo sí me quedó al respecto lo pienso muchas veces en la cama digo jolín si tú hay que volver y volver a meterme ahí de abajo otra vez no sé no sé no llegué a eso porque no volví a entrar pero creo que algo de miedo sí tendría no me lo sé no me lo sé no me lo sé ¿Te duchas? ¿Se te pasa la mala hostia? Con el que discutiste hace un rato, hace dos horas que estuviste, le llamaste de todo y él te llamó de todo. Quedáis para tomar una cerveza, tomáis la cerveza o reís, habláis del partido de ayer de España y de no sé qué, de dónde vas de vacaciones. Y habláis de eso, no habláis de que hace un rato le llamaste no sé qué y él te llamó no sé cuánto y yo a todos le llamo Judas. Pero tú luego lo ves después, tú cuando la gente se prejubila y anda por aquí por favor, paseando y que fulanito que trabajó con menganito echando la partida, fulanito que trabajó con menganito pues ha dado el paseo juntos, el otro que trabajó con el de la moto, pues o sea. Y ellos no los conocieron, ahí dentro. Y ahí discutieron fijo que discutieron mil veces y se pusieron a caer de un burro fijo, pero ese fijo que le llamó hijo de no sé quién, hijo de cuánto, o sea, se llamaron de todo, de todo. Pero cuando salen o cuando se prejubilan o se retiran, son amigos, o sea. Y luego te acuerdas todo lo bonito, te acuerdas aquel día que jajajaja y te ríes, aquella bromba, te acuerdas de aquello, no te acuerdas del día que le llamaste no sé qué por no sé cuál, eso no te acuerdas. Eso queda ahí después. Y luego mañana hay que volver, o sea que... ¡Gracias! Yo, minero, sí, me constolaba, me constolaba el oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!